Para empezar el día, Colima. Miércoles 11 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Bloquearon accesos al municipio de Tecomán por abuso de autoridad de policías estatales. Estados Unidos, Canadá y Alemania emiten alerta de viaje hacia Colima. En últimos años ha bajado la producción de la miel en la entidad. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.